Buenas tardes a todos. Vamos a continuar hablando en castellano y así nuestro amigo Masatorita puede ir traduciendo correctamente. Gracias, señor presidente. Y de Heisuke Sakamoto y de Nousuke Takahashi. Es un placer para nosotros. Ellos han ratificado total y absolutamente todo lo que os habíamos venido comentando con anterioridad, tanto el presidente Joan Soteras como el Consejo y como yo mismo, lo cual nos lena de satisfacción. Bueno, las caras ya las tenéis aquí. El grupo empresarial japonés, como podría ser una empresa de nacionalidad española, se llama E-U. E-U es una compañía limitada japonesa. El nombre de las personas físicas ya lo he dicho antes. Repito, este es el grupo que he apostado para el Sabadell. A partir de aquí, darles la bienvenida y si queréis preguntar alguna cuestión o un poco más de información. Pero vaya, el compromiso era que los conocieras personalmente y aquí están. Como ha dicho el vicepresidente, nuestra intención es ratificar con el presidente y con su junta y conjuntamente hacerle esfuerzo para ver cómo podamos subir a primera división. Para eso hemos venido, para colaborar con la junta. Sabemos que Sabadell es un equipo modesto, no es un equipo grande, pero es un equipo serio. Entonces, como ustedes saben, el fútbol es España, estamos en máximo. Nosotros entonces, con tanto el fútbol y con nuestra serenidad, nuestra intención, digamos, de negocio a ver si podemos conjuntamente, podemos subir. Es que nuestro hoy día es trabajar juntos y a ver si podemos subir a primera división. Estamos encantados que nos ha servido como amigos, que podemos trabajar como familia. Ustedes han visto que en un día en la Olimpiada tenemos un buen equipo. No llegamos tanto como aquí, pero si no, nuestra intención es para estos chavales jóvenes que tengan la oportunidad, posibilidad, que pueden venir a disfrutar en Liga Española. Evidentemente, nuestra intención es que gane el equipo. Entonces, no nos vamos a obligar a que tienen que coger un japonés por narices. Entonces, nuestra intención es colaborar y eso es lo más importante que lo tenemos. Sí, ese es nuestro intención. Es una vacía. Es una vacía no solo para japoneses, evidentemente, para otros chavales, ¿no? Una escuela, una escuela. Para la escuela, un grupo para dar oportunidad a los chavales. Porque, como hemos dicho antes, es que hemos hablado esta mañana también, ha hecho misma pregunta con el alcalde. Porque ese no es el equipo grande que nosotros nos llevamos a la cocina, es el equipo modesto, pero es serio. Hasta ahora ha llevado bien, entonces nosotros creemos que podemos trabajar conjuntamente, como familia, porque nos ha recibido como familia. No nos encontramos como un extraño, ¿no? Entonces, quizá por eso sí podemos caminar juntos para ir a la primera elección. Gracias.